Música Hola viejito Querido viejo Viejito Hola viejo Hola viejo Perfecto No se si me recordas Nosotros te recordamos Que bien Ustedes tomo la memoria De tu sentido de ubicación Bueno viejito Te queremos decir que te extrañamos mucho Nada de mariconado, de cosa de puto Acá te extrañamos poco Porque... Nada Nada, poco y nada Acá te enojabas Te extrañamos totalmente Te extrañan mas en el bar Que acá Y esta es la lápida Hay uno que dibujaba pero hace mucho Nunca te voy a perdonar Lo que dejaste Que viejo de puta Aprovechamos para desearte lo mejor Para estos próximos 90 años Felices de 145 años Todo ha cambiado de lo que te fuiste a vos Todo ha cambiado de lo que te fuiste a vos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 70 años Es mucho Te diste el gusto de ser un peronista de los 70 Yo dije que nada de mariconada Pero bueno, te freño mucho y te queremos Sabes como te quiero y lo que admiro de tu hombre Me quedo con todo lo que vivimos toda la vida Todavía recuerdo cuando yo llegaba siempre acá Y me decían Por fin llegaste y feliz Vamos a tomar la leche Cómo me clavé con este inútil Sos tan valioso como el asado que la comimos aquella vez Chao veas, feliz cumple Dejito que lo cumples feliz Te quiero mucho y un beso muy grande Te mando un beso grande De corazón Siempre fuiste mi segundo viejo Te creo mucho Que lo cumpla feliz ¡Feril! 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 Que lo cumpla ¡Feril! 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 Gracias.